Cada vez que me levanto amor y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de mal Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar Me siento vagabundo, perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de mal Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Tus ojos hoy Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti, es por ti, es por ti 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 Gracias.